La semana pasada estuvimos en Nuestra Señora de Montserrat, ¿no es cierto? ¿Qué estilo, qué influencias tiene? Neoclásica, muy bien. Nos dejaron entrar, subimos a los campanarios, neoclásica. De mediados del siglo XIX. Esta es una iglesia que pasa desapercibida porque está en la intersección de dos calles muy transitadas. Pasa desapercibida también por sus líneas modernas, pero es muy importante en la historia de la arquitectura argentina porque es la primera iglesia moderna, de estilo moderno, que hubo en Argentina. Hay distintas controversias sobre la fecha, pero se dice que el proyecto es de 1930 y pico. Así que imagínense, para las líneas modernas que tiene, 1930 y pico todavía se seguían haciendo edificios eclécticos. Otra curiosidad es que este templo fue decorado por una escuela de diseño, que es la escuela del Beato Angélico, que hace arte contemporáneo y diseño contemporáneo aplicado al arte. ¿No es cierto? Ustedes no sé si recuerdan los periodos de la historia de la arquitectura que ya vimos, ¿no? ¿Qué periodo tenía un edificio planta central y tenía una cúpula central? ¿Quién se acuerda de eso? Porque fue tema del primer parcial, ¿no? Cúpula sobre pechinas. ¿Eh? ¿Se acuerdan? El estilo bizantino, ¿no? Tiene una planta central y se apoya en Constantinopla, se apoya la cúpula. Por supuesto que acá no hay una cúpula, hay un casquete, porque es como una especie de cubo el edificio. Cubo con poca decoración, casi nada de decoración. Entonces, yo la verdad que pese a haber recorrido más de 200 templos de acá de la ciudad de Buenos Aires, nunca tuve oportunidad de entrar porque casi siempre está cerrada, porque está a cargo de una congregación de religiosas que son muy pocas. Aquí enfrente mismo hay otra congregación religiosa que son tan poquitos que muchas veces no pueden abrir el templo. La iglesia de Nuestra Señora del Valle, que uno de los sacerdotes está a cargo del Colegio Manuel Belgrano en Salta, en Salta Capital. Entonces, a veces pasa que las iglesias las vemos cerradas por distintas razones. Una, por los robos. ¿Se acuerdan? Con otro grupo fuimos a Nuestra Señora de Buenos Aires y nos contaban que se roban hasta los manteles de los altares laterales. La segunda cuestión, por falta de gente, porque no hay gente que pueda cuidar el patrimonio. Y la tercera causa también tiene que ver porque muchas veces, además de no haber gente y de no haber presupuesto y tener miedo a los robos, está el problema que no hay párroco. No hay párroco que se haga cargo de organizar la cuestión. Entonces, vamos a entrar ahora a la iglesia de la María Inmaculada, que es una de las primeras iglesias modernas. Ustedes pueden observar algunas cuestiones sorprendentes, como por ejemplo la espacialidad. Hay mucho espacio y hay poca imagen. Eso tiene que ver también con las iglesias llamadas de estilo moderno. Poca imagen, la espacialidad. Fíjense, mobiliario, también absolutamente geométrico, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de ornamentación historicista. Fíjense las luminarias, que parecen ardeco. Probablemente tengan algo que ver, pero es un poquito más tarde cuando se hizo este edificio, pero parecen ardeco. Fíjense la bóveda de Medio Cañón, que tiene arcos perpiaños, pero toda la estructura es de hormigón, de hormigón armado. Fíjense el baldaquino que está en el presbiterio, que también evoca otros baldaquinos, como el de Bernini, que está en la Basílica de San Pedro en Roma, pero este es más sintético. Es una iglesia que tiene elementos historicistas, pero sintetizados, hechos en forma sintética, como las iglesias de Carlos Siria Comasa, que es un neorrománico sintético. ¿No es cierto? Y desde afuera parecía aparentemente neobizantina, pero por dentro vemos que hay una bóveda de Medio Cañón, aunque se ve acá una especie de casquete con unas pechinas muy sintéticas, que no cumplen la misma funcionalidad que en la arquitectura bizantina, pero es una referencia. Otra cuestión que nos recuerda el ardeco, que la arquería no tiene arco de medio punto, ¿no es cierto? Sino que tiene un chamfle. Eso sí es una evocación del ardeco. Después fíjense que hay materiales nobles, que después nos vamos a observar mejor, porque de lejos no veo, pero aparentemente las columnas parecen de mármol Rosso Verona del Véneto. Vamos a ver si es así. Fíjense que hay un trabajo de relieve, de bajo relieve, pero hecho en forma muy sintética, casi que parece industrial. Por supuesto que no lo será, pero es muy sintético, ¿no? La imagen de ahí donde está el ambón, que parece lo que reemplazó el púlpito después del Concilio Vaticano, segundo el ambón. Pero es tan alto el ambón que parece un púlpito, digamos que está entre púlpito y ambón. Y después hay un primer nivel, que hay un deambulatorio donde hay un coro, que también lo vamos a recorrer. Lo vamos a recorrer. Fíjense que hasta el rosetón es un hexágono raro, porque en general en las iglesias estamos acostumbrados al símbolo del octógono, ¿no? El octógono que es la forma geométrica entre el cuadrado y el círculo que nos recuerda el purgatorio. Pero ahí es un hexágono. Después fíjense que los pisos no son de mármol, pero sí están hechos con un material muy valioso, que es un mosaico reconstituido, que se utilizan fragmentos de mármol. Pero hay un trabajo de diseño, no de guardas, hay una combinación de colores, o sea, hay un trabajo de mosaico muy particular. Otra cuestión interesante de ver, además del mobiliario donde se sienta el feligrés, fíjense en el presbiterio, que también hay un mobiliario muy sintético y muy trabajado. Y ahí estoy viendo, si querés avanzar un poquito, aunque salga un poco desprolijo, no sé si lo que se ve, ahí está el sagrario, observen el sagrario que también está debajo de otro tipo de baldaquino. Y si observan más detalles, hay toda una construcción arquitrabada por columnas y dinteles en donde se apoyan imágenes. Imágenes que algunas están referidas aparentemente a ángeles y a santos. Otro detalle interesante que nos recuerda el arte bizantino, en el ábside ven un mosaico. Un mosaico, pero que no tiene el trabajo del arte bizantino historicista, sino que tiene un trabajo más sintético, que tiene mucho que ver con el arte del siglo XX. Después ustedes van a ver toda una simbología, crismones, ¿no? Crismones. Van a ver en las estaciones del Vía Crucis también van a ver otro trabajo particular hecho artesanalmente. Entonces hay mucho para ver y para recorrer. Vamos a observar también las pilas bautismales, que están hechas también aparentemente en mármol rosado, roso verona del Véneto. Y ahora vamos a subir también al deambulatorio que hay en el primer piso. Estamos en un pequeño museo con la máxima autoridad de la congregación de las Hermanas de María Inmaculada, una congregación de mediados del siglo XIX fundada en España, en plena época de conflicto entre el gobierno y la Iglesia Católica. Pero fíjense que a veces cuando vemos todo oscuro es cuando uno toma más fuerza, porque lo mismo pasó con los salesianos de Don Bosco. En plena época de persecución a la Iglesia en Italia, Don Bosco arma una congregación que hoy es muy importante que son los salesianos, pero era una época que se cerraban monasterios, se cerraban seminarios, se expropiaban. Es interesante el origen de esta congregación que fue fundada en Madrid por la Santa Vicenta María López y Vicuña en la segunda mitad del siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando había mucha migración del campo a la ciudad en España y muchas chicas y mujeres se tenían que emplear en la ciudad en trabajos domésticos, en servidumbre, como sirvientas, como se decía antes, y que para proteger de los abusos que o bien los patrones o bien redes de criminales podían hacer con estas mujeres vulnerables, se creó esta congregación. Y en Argentina también es muy interesante su desarrollo porque tuvimos aquí una de las primeras religiosas, fue María Susana de Jesús Cárdenas, que adoptó sus votos en 1921 y luego, más tarde, su madre, Filomena Mayol, va a donar el dinero necesario para construir este templo, este templo que era dedicado, era una capilla para el colegio que buscaba educar, formar y proteger a estas jóvenes sirvientas, en este caso de nuestro país. Es una labor y una congregación poco visible, olvidada, hoy día que se habla tanto de feminismo, olvidada, pero que se ocupó de defender a nuestras jóvenes cuando nadie lo hacía, es decir, a principios del siglo XX. Es muy interesante que cuando toquemos en las primeras vanguardias el Art Deco, recuerden las formas geométricas, sintéticas del Art Deco, que acá pueden ver aplicadas a esta mesa con su juego de sillas, ¿no? Fíjense que hay elementos que nos recuerdan al arte mesopotámico, las pirámides escalonadas, las formas geométricas, todo es típico Art Deco, en contraste con otro tipo de mobiliario que ya es más romántico, es decir, nos recuerda a periodos del siglo XIX. Sin embargo, si ustedes van a una subasta de harto de diseño como la que hoy a las 14 horas empezó en la casa Bullrich, un mueble Art Deco cuesta mucho más que un mueble del siglo XIX. Ya lo van a ver cuando termine la subasta, que termina la semana que viene. Un mueble Art Deco se valora más, a pesar de que es mucho más sencillo que estos muebles antiguos de nuestros abuelos, que fíjense que tienen la tapa de los mismos mármoles que vimos en el presbiterio, que es ese mármol veneciano, del Véneto. Fíjense la sencillez y el despojo que tiene la sacristía tal como el interior del templo. Yo veo acá muchos elementos que me recuerdan el arte de la temprana edad media, el arte visigótico, el arte de los bárbaros, que ustedes estudiaron con los celtas y con los vikingos, pero no estudiamos otros pueblos, pero por ejemplo el crucifijo del presbiterio parece de arte visigótico. Entonces vamos a seguir recorriendo y apreciando esta iglesia en donde tenemos poca oportunidad de entrar. Estuvimos en la iglesia, pero ustedes saben que un conjunto edilicio se va realizando, desarrollando a lo largo del tiempo, por lo cual hay partes más antiguas y hay partes más modernas. Acá estamos justamente en un patio porticado, ¿vieron cómo eran los patios peristilos en los templos egipcios? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Un patio rodeado de columnas, con galerías de columnas, como también en el Palazzo Renacentista, ¿no? Ese es el estilo renacentista que tenemos acá, aunque vemos las columnas que son de fundición de hierro. Eso era muy importante en el siglo XIX con la revolución industrial, cuando empiezan las grandes fundiciones de hierro, en general inglesas, aunque estoy viendo acá que esta es de la firma Bacena, a ver si hay donde está, es de la firma, no importa que después lo haces por insert. Esta es una columna, son columnas de fundición de hierro de la firma Bacena, que son los autores también del mercado de abasto y de muchas construcciones en hierro, vendían por catálogo los ornamentos. La firma Bacena, que en la historia argentina es muy importante porque hubo una gran huelga y después hubo un descendiente de los Bacena que fue el ministro Krieger Bacena. En fin, muy importante para un diseñador porque esto se hacía en serie, esta columna no está hecha artesanalmente, está hecha en fundición de hierro, un diseñador hacía la matriz y después se hacían copias. Bueno, espero que hayan aprovechado esta visita para interiorizarse sobre lo que son las primeras vanguardias del siglo XX, ¿no? El art deco, el racionalismo y otros movimientos que vamos a ver en la clase número 11 correspondiente a primera mitad del siglo XX. Muchas gracias. Amén. Amén. Amén.